Hoy es Nochebuena y se reafirma el humanismo que existe desde que el ser humano vive en este mundo. Y desde luego el día de hoy se recuerda el nacimiento de Jesús, Cristo, que también es predicador del humanismo y del amor. Es esta noche para desear mucha felicidad a todas, a todos, desear que se mejoren los enfermos, que los que están sufriendo tengan momentos de dicha, que los pobres, los desposeídos, no pierdan nunca la fe y la esperanza en un mejor porvenir. Para eso todos los mexicanos, todos los seres humanos luchamos. No solo estamos pensando en nosotros, pensamos en el prójimo, pensamos en los demás. Entonces, muchas, muchas, muchas felicidades a todas, a todos. No es esta noche para confrontarnos, para pleitos mucho menos, para la guerra. Es para la paz, esta noche buena para el amor. Y mañana, la Navidad. Así como la tradición, hoy es noche buena, mañana, la Navidad. Y deseamos de todo corazón esta familia que en sus casas estén cenando muy rico, hoy o comiendo mañana. Sobre todo los niños que les muestra tanto esta temporada, los abuelos, de todas las familias de México, les deseamos una muy, muy feliz Navidad. Muy feliz Navidad, porque también nosotros somos familia, nos vamos a reunir y esperamos también pasarla bien. Dices tú, en paz, con alegría, recordando incluso a los que ya no están, que a lo mejor vieron a estar esta Navidad y se nos van a dejar de parte nuestra. Reciban un abrazo, un abrazo caluroso y felicidades. Mucho amor. Gracias. Gracias.